Noticiero Venevisión En medio de pronósticos sobre más lluvias en las próximas horas debido al paso de ondas tropicales por Venezuela, los aguaceros registrados recientemente causaron deslizamientos de tierra y daños considerables en varias zonas de Caracas. Uno de ellos en la Florida donde hay más de 8 viviendas en riesgo de quedar tapiadas. Volvieron a empezar las lluvias y volvemos hasta con la angustia de que no sabemos en qué momento que esa rama se va a ir para abajo otra vez. Ese es el temor que tienen 30 familias en el callejón Ávila de la Florida en el municipio Libertador de Caracas. Este terreno tiene un año en esta condición y las lluvias de los últimos días han empeorado la situación. Efectivamente la situación actual ha sido crítica como podrán ustedes visualizar. Las lluvias han sido testigos de este derrumbe que poco a poco ha ido cediendo el terreno. Hace más de un año esto comenzó poco a poco donde varias casas han ido cediendo y la situación ha sido cada vez más crítica. No sabemos en qué momento se va el talud y de hecho estamos muy preocupados porque hay personas que viven ahí y uno no sabe en qué momento, cómo se va y en qué condiciones se va, en qué momento. Entonces esa es la preocupación. La señora Edilia Cortés teme quedar sin hogar, pues asegura que la inestabilidad del terreno compromete parte de su vivienda. Señala que las soluciones improvisadas son insuficientes. Pero ya me he estado dando cuenta de que el piso se está agrietando más adentro y no sé en qué momento esto se pueda seguir cayendo. Ese es el miedo que tenemos. Cada vez que llueve no dormimos pendientes, si oímos un ruido o cualquier cosa. Esto no es vida para nosotros. Y como se ha dado cuenta, la mayoría de la gente son personas adultas. Los vecinos del Callejón Ávila también confirmaron que distintas autoridades han asistido al lugar a levantar diferentes informes, pero sin llegar a una solución concreta. El periodo lluvioso en Venezuela culmina en el mes de noviembre. Esperan no entrar en la lista de damnificados por esta situación. Y la petición de estas 30 familias afectadas por este derrumbe es que se construya un muro de contención en este lugar, pero las autoridades nacionales no han atendido su petición. Por supuesto, esperan que sean atendidos lo más pronto posible. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. En el estado Bolívar, un fuerte aguacero. La tarde del martes dejó árboles caídos y varios sectores sin luz. A las 5 de la tarde de este martes, el fenómeno climático con descarga eléctrica sorprendió a los guayaneses. Funcionarios de Protección Civil confirmaron la caída de un árbol en la avenida Monseñor Zabaleta. También en el Paseo Caroní, Atlántico, Guayana y Norte Sur se vieron afectadas con obstáculos en las vías. Los vientos huracanados afectaron además el sistema eléctrico, provocando que varios sectores de San Félix y Puerto Ordaz se quedaran sin luz. Funcionarios de bomberos municipales de Caroní, Protección Civil, la Alcaldía de Caroní y la Gobernación se desplegaron en la ciudad ante el colapso provocado por las lluvias. Las autoridades se mantienen alerta ante el cambio repentino del clima y en constante vigilancia de Río Caroní. Desde el estado Bolívar, Endarsón Pérez, Noticiero Benevisión. Hidrocapital aseguró que el sistema TUI-3 se encuentra operando con total normalidad. Esto tras atender una falla que afectó el servicio hacia varias zonas de Caracas. Y también del estado Miranda. Desde las redes sociales, la hidrológica había informado este martes que sería interrumpido durante varias horas el suministro hacia Coche, El Valle, La Vega, San Pedro, El Recreo, San Juan, El Paraíso. Además de Baruta y las minas de Baruta en el estado Miranda. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CICPC reportó la muerte de Rainer Rodríguez, alias Lucero de Tocorón, uno de los reclusos del centro penitenciario. El director del CICPC, Douglas Rico, informó que el sujeto, al darse cuenta de la presencia de funcionarios, inició un intercambio de disparos, resultando herido y trasladado al hospital periférico de Coche para su respectiva atención médica, pero falleció luego de su ingreso. Rainer poseía registros por homicidio intencional y se encontraba evadido de Tocorón luego de la operación de intervención Cacique Huaycaipuro, iniciada el pasado 20 de septiembre. Entre 50 y 80 dólares sería el ajuste salarial para el próximo año, que dependerá de la fecha de la elección presidencial, esto según Ecoanalítica. La elevación del gasto público ante el evento electoral contemplaría el aumento salarial como una estrategia gubernamental para mejorar su liderazgo, de acuerdo al socio director de Ecoanalítica, Azdrúbal Oliveros. Las condiciones de caja del Estado venezolano son muy limitadas, pero sí pensamos que pudiéramos estar viendo un aumento de salario mínimo en un rango entre 50 y 80 dólares en los próximos meses. Con exactitud decir el mes no lo sabemos, porque también va a depender de cuándo se defina la fecha de la elección presidencial, porque eso es lo que va a marcar un poco la pauta de decisiones en materia económica. Durante el tradicional foro perspectivas 2024 dirigido a negocios, empresas y emprendimientos para conocer las principales herramientas de planificación financiera, Oliveros coincidió con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL en rebajar la expectativa de crecimiento de 5% a 3.2% para Venezuela por la desaceleración, los signos débiles de recuperación entre 0 y 2% de este año, así como el ligero retroceso sostenido en el consumo que ha marcado a los indicadores. Pero si hay un elemento de confrontación política significativo, no lo sabemos, dependiendo cómo eso evolucione, entonces muy probablemente la economía se mantenga en este terreno negativo o de cero crecimiento. En cuanto a los sectores que mantendrán su crecimiento en 2024, el economista indicó que seguirán perfilándose alimentos, tecnologías, salud, medios de pago y retail, que deberán sortear la presión en el tipo de cambio. Para Oliveros es difícil hablar que la economía venezolana esté en esta afluación, pero cree que el 2024 tendrá dificultades sin financiamiento internacional producto de las sanciones económicas por parte de Estados Unidos y los conflictos internos políticos. Diana Vásquez, Noticiero, Veneración. La ministra de Educación, Yeritze Santayella, desmintió que a través de un código QR vayan a evaluar la asistencia de los docentes en las aulas de clase, a su juicio hay declaraciones que las hacen controversiales. En cuanto al salario de los educadores, Santayella aseguró que están conscientes de que debe haber una remuneración, sin embargo afirmó que la situación actual del país no lo permite. Como maestra, bueno, estamos conscientes de que el maestro pues tiene que tener un buen salario, que además lo estuvimos en Revolución con el comandante Chávez, pero también estamos tan conscientes de la situación que hoy pues enfrenta la patria, como es el bloqueo, como es la persecución, como son los recursos que le han quitado esta patria y que están en otros países, que es la lucha que ha tenido el presidente Nicolás para rescatar ese recurso y ser invertido pues precisamente en educación, en salud y en mejoras salariales para nuestros docentes. Pero sin embargo, déjame decirte, el docente no ha dejado el compromiso que tiene con la educación. La ministra de Educación informó que actualmente Venezuela está participando en el Observatorio Latinoamericano de la Calidad Educativa. Detalló que el sector público y privado se encuentran reunidos con el objetivo de encontrar mejores proyectos que refuercen la calidad. La Federación Venezolana de Maestros reportó 80% de ausentismo en escuelas en todo el país durante el primer día de clases. La presidenta de la Federación, Carmen Teresa Márquez, afirmó que docentes no tienen cómo ir a las escuelas y según dijo, varios notificaron que trabajarán de dos a tres días por semana. Por su parte, padres manifiestan tener dificultades para comprar uniformes y la lista de útiles a sus hijos, por lo que la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 sindicatos acordaron que deben reunirse con padres y representantes para evaluar acciones. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que los delitos informáticos en Venezuela disminuyeron 75% tras la reciente intervención al Centro Penitenciario de Tocorón en el estado de Aragua. Ceballos señaló que luego de la intervención, los delitos como las estafas y ventas ficticias bajaron tres cuartas partes. Ceballos, en conjunto a los integrantes del Consejo Ministerial de Seguridad, asevera que también se están realizando otros esfuerzos para reducir los casos de compras irregulares en redes sociales. A las 7 y 26 minutos de la mañana vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información en su noticiero, en la visión, no se aparten. Noticiero Televisión 7 y 29 minutos de la mañana. Continuamos. En el municipio de San Francisco del estado Zulia, la comunidad de El Soler rechaza los actos vandálicos que, según denuncian, han protagonizado a algunos indígenas yucpas en los últimos días. En menos de 24 horas, dos enfrentamientos se han originado entre los vecinos de El Soler y grupos de indígenas, provocando incluso que cuatro personas resultaran heridas. señalan que desde hace algunas semanas, los yucpas han ocupado ilegalmente terrenos que pertenecen al urbanismo, además de la venta ilegal de gasolina en la zona, poniendo en riesgo a la comunidad. Tenemos temor, tenemos miedo por nuestros muchachos que les toca salir a clases en estos días. O sea, ¿cómo una madre envía a su hijo sabiendo que está esa amenaza en la calle? Ya no queremos esas ventas ilegales. ¿Qué pasa? De que ahí es donde están planeando esas invasiones, donde están vendiendo hasta drogas. Se mete en grupo, en masa, en camionetas, en motos. La gente que tiene un día ahí esperando para que les den su poquito de gasolina, tienen que morir ahí porque ellos llegan y les da la gana, se meten y tienen que echarle gasolina y si es posible está gratis. Y los que están amaneciendo ahí tienen que seguir esperando. También manifiestan que algunas empresas y viviendas han sido desvalijadas presuntamente por estos grupos. Además, rechazan que recientemente se agrediera a un conductor y causaran severos daños a su vehículo tras una discusión. Eran como 8 o 10 yupas, el pobre señor Solo, y lo malograban todo. Ayer se presentó la situación de que también querían venir, igualmente, a pedir un presunto rescate o algo así, ¿cómo se le llamaría eso? Una indemnización de 2.000 dólares. Y todo el que se quería acercar, como apoyar al señor, que era lo que pasaba, ellos le daban golpe a las motos, le destrozaron el carro al señor. La comunidad del Solera Segura se mantendrá en vigilia permanente para evitar que otros espacios sean invadidos y se repitan hechos violentos al tiempo que solicitan a los tres niveles de gobierno, se tomen los correctivos pertinentes lo más pronto posible. En Zulia, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. La Comisión Especial para la Defensa del Territorio de La Guayana Esequiba y la Soberanía Territorial de la Asamblea Nacional creó dos unidades de trabajo para la protección del territorio en disputa, así lo indicó el diputado Hernán Escarra. El parlamentario aseguró que la primera unidad profundizará las investigaciones y elaborará una propuesta de réplica y contrarréplica del gobierno venezolano, mientras que la segunda unidad de trabajo fue denominada referendo consultivo convocado por la Asamblea Nacional. Escarra reiteró que el objetivo de la comisión es ofrecer propuestas para la defensa de La Guayana Esequiba y apoyar más efectivamente al gobierno venezolano en esta disputa por la soberanía territorial. Con el objetivo de incentivar el deporte, la alcaldía de Chacao realizó la entrega del Parque Pedro Centeno Vallenilla, donde más de 300 personas se verán beneficiadas. Se va a practicar básquet, futbol sala, voleibol, actividades deportivas para la juventud prolongada y para toda la comunidad de este sector. Me refiero al bosque, San Susi y comunidades aledañas. Estamos muy contentos porque este espacio tenía mucho tiempo esperando los vecinos que fueran intervenidos integralmente. Ya puedo decir que está totalmente listo también el ambulatorio que está acá de Saluchacao está totalmente recuperado. El parque que vemos al fondo, donde los vecinos hacen vida, hacen las piñatas de los chamos, está recuperado. También colocamos un equipo deportivo para que se haga también ejercicios a cualquier hora del día. Y en este espacio vendrán aproximadamente al día unas 250, 300 personas. El evento continuó para la entrega de implementos deportivos a diferentes... ...y básquet que practican en dicho parque. Su eminencia, Diego Padrón, luego de ser nombrado cardenal emérito por el Papa Francisco en Ciudad del Vaticano, agradeció al Santo Padre por su designación. Afirmó que este nombramiento es un compromiso para su apostolado y un regalo para la fe de los venezolanos. Yo he enormemente agradecido al Papa Francisco por esta designación que no merezco y que considero que es un regalo, no para mi persona en primer lugar, sino para la Iglesia y para el pueblo venezolano. Su eminencia, Cardenal Emérito Diego Padrón, hizo estas aseveraciones luego de oficiar su primera eucaristía como nuevo cardenal de la Iglesia Católica designado por el Santo Padre. La misa tuvo lugar en la Iglesia Santa Ana de Roma. Para Venezuela y muchos países, este será su primer año escolar sin restricciones por COVID-19. Hoy en Vida y Salud le brindaremos una serie de recomendaciones para evitar que el regreso a clases presencial sea abrumador o estresante. El contacto inicial entre los maestros y los representantes en la primera semana de clases es vital para generar vínculos de confianza. Siempre se les recomienda a los papás unos días antes asistir, dar paseos para que conozcan la ruta. Importantísimo asistir a la primera reunión que tienen con los maestros para que haya el intercambio y que conversen con los maestros. El desapego es una práctica importante ya que para algunos niños el inicio del año escolar es su primera salida del entorno de seguridad fuera de su hogar, pero en el periodo de adaptación no solo se acondiciona el estudiante, sino también los padres. Lleva a tu niño, te despides, esperas unos minutos y te retiras. Es una recomendación adecuada en este proceso de inicio escolar. Y es importante, al retornar, ir a buscarlo. Si prometes irlo a buscar, búscalo, trata de ser puntual y pregúntale cómo le fue, intercambia. Tratar de volver a la rutina generalmente no suele suceder de la noche a la mañana, sobre todo cuando las vacaciones escolares son desde julio hasta septiembre, las más largas para los estudiantes, por lo que el retomar horarios es imprescindible en cuanto al aseo personal, alimentación, higiene del sueño, tareas y tiempos de pantalla por el uso de videojuegos o plataformas digitales que incluyan hábitos como el de la escritura y el aprendizaje lúdico. Puedes hacerle preguntas, mira, ¿qué tipo de dinosaurio es? ¿Cómo te lo imaginas? Entonces estás estimulando una cantidad de procesos, estás trabajando toda la parte cognitiva y llevas una secuencia, eso lo puedes hacer todos los días. Y el día siguiente cambias la lectura, puedes ser el dinosaurio y puedes hacer un trabajo comparativo. Mira, ¿qué pensaste? ¿Qué te parece lo de ayer? Los padres deben convertirse en un aliado para los niños, especialmente para aquellos que tienen más dificultades para sentirse conectados con sus compañeros y siempre hacerles saber que ante cualquier situación incómoda debe ser notificada al profesor del aula o a la dirección de la institución. Aunque sean prácticos o fáciles de preparar, se debe evitar que la lonchera contenga ultraprocesados como golosinas, galletas o jugos envasados que alteren los niveles de glucosa porque la alimentación también juega un papel determinante en el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de Vida y Salud. Bueno, muchísimas gracias a Diana Vázquez por este reporte. Como ella dice, es un reto de verdad no apelar por lo fácil y meter algunos alimentos procesados en la lonchera, pero hay que intentarlos por el beneficio de los más chiquitos de la casa. 7 y 37 minutos de la mañana, hacemos una nueva pausa. Al regreso más información. 7 y 39 minutos de la mañana, comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Italia, donde 21 personas murieron y 15 resultaron heridas, 5 de ellas de gravedad. Tras un accidente vial registrado este martes en Mestre, una localidad cercana a Venecia, cuando un autobús eléctrico cayó al vacío desde un paso elevado y se incendió. Según las autoridades, entre los lesionados hay españoles, ucranianos, un alemán, un francés, un croata y dos austríacos. La primera hipótesis indica que es posible que el conductor, un italiano de 40 años que también falleció, se sintiera mal ya que no hay señales de frenada y el autobús estaba circulando por un tramo recto antes de romper la defensa y precipitarse. El vehículo llevaba a los turistas y residentes del camping hall de Marguera. Pasamos a Estados Unidos, donde el republicano Kevin McCarthy fue destituido como líder de la Cámara Baja del Congreso en una votación histórica. Esto se produjo tras una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en represalia por las concesiones efectuadas a los demócratas, siendo la primera vez que un recurso de este tipo sale adelante. McCarthy, quien será sustituido de forma interina por el republicano Patrick McHenry, confirmó que no volverá a presentarse como candidato para presidir esa Cámara. Seguimos en Estados Unidos, donde al menos cuatro personas se resultaron heridas en un tiroteo registrado anoche en la Universidad Morgan State en Baltimore, Maryland. Este ataque se produjo en un edificio residencial para estudiantes. De momento, no se conoce la situación de las víctimas, aunque un concejal de la ciudad escribió que ninguna sufrió heridas críticas. También indicó que las autoridades piensan que hubo tres atacantes. Por ahora, no se han producido detenciones. Y en Irán, grupos de derechos humanos han denunciado que una joven de 16 años se encuentra hospitalizada en Teherán tras sufrir un presunto altercado con las autoridades del metro de la capital por no llevar el velo. La menor se desmayó cuando entró en uno de los vagones donde se encontraba con dos amigas, todas ellas sin velo, según muestran imágenes difundidas por medios estatales. Entre tanto, se conoció que no se han hecho públicas las imágenes de lo que ocurre dentro del vagón. Por su parte, los responsables del subterráneo han negado que se produjera cualquier incidente y han atribuido el desmayo a una bajada de tensión. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha acusado a ocho empresas chinas y a doce de sus ejecutivos de crímenes relacionados con la producción, distribución e importación de fentanilo y otros opioides en territorio estadounidense. El fiscal general del estado, Mary Garland, anunció estas imputaciones que, según recalcó, muestran que los elementos precursores utilizados para fabricar fentanilo proceden sobre todo de compañías químicas basadas en China. En este momento, el fentanilo es el estupefaciente más letal en la nación norteamericana. Y en Rusia, un tribunal de Moscú condenó en ausencia a 8.5 años de prisión a la periodista Marina Opsia Kinova, quien en marzo del año pasado agitó una pancarta contra la guerra en Ucrania detrás de la presentadora del principal noticiero de la televisión rusa. La fiscalía había pedido nueve años de cárcel para la comunicadora. Esta sentencia además incluye la prohibición de trabajar durante cuatro años en la administración de sitios de redes de telecomunicaciones, incluido internet. La periodista se encuentra en Francia, donde recibió el estatus de refugiada política. Y en Colombia, el gobierno pidió perdón por las ejecuciones extrajudiciales de 19 civiles asesinados por el ejército y registrados como combatientes rebeldes durante uno de los periodos más violentos de la guerra civil del país. En un acto frente al Congreso, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó que estos asesinatos nunca deberían haber ocurrido, los cuales, señaló, les avergüenzan ante el mundo. Las muertes se produjeron entre 2004 y 2008, cuando el ejército intensificó su campaña contra las FARC. Esta disculpa ocurre en un intento del gobierno de hacer las fases con las comunidades afectadas por décadas de conflicto armado. Y en El Salvador ya comenzó oficialmente la campaña electoral para los aspirantes a la presidencia, entre ellos el actual mandatario Nayib Bukele. Precisamente lo particular de estos comicios es la participación del actual mandatario y su aspiración por la reelección, lo que lo convierte en el primer presidente de la etapa democrática con la opción de buscar su reelección inmediata. La campaña se extenderá hasta enero de 2024. Trece partidos participarán en las elecciones generales. Y este miércoles fue anunciado el Premio Nobel de Química 2023, que este año ha premiado a los autores del descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos. Los galardonados son los científicos Mongey, Mawendi, Luis Gross y Alexei Ekimov. La Real Academia de la Ciencia Sueca recordó que los puntos cuánticos son partículas que tienen propiedades únicas y que ahora difunden su luz desde pantallas de televisión y lámparas LED, con lo cual están presentes en la vida diaria de millones de personas. Además, tienen aplicaciones en terrenos como la bioquímica y la medicina. El alto comisionado de la ONU pide a las autoridades que respeten el voto popular en Guatemala. Los intentos persistentes de socavar el proceso democrático son extremadamente preocupantes, dice el máximo responsable de la ONU para los derechos humanos, aludiendo al allanamiento de la sede del Tribunal Supremo Electoral para incautar las actas de los comicios de agosto pasado y al levantamiento de la inmunidad de los magistrados de esa corte. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tork, expresó este domingo una profunda preocupación por estas medidas y por todas las acciones de las autoridades judiciales que parecen adaptarse para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala. El viernes pasado, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que opera bajo el Ministerio Público, allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral por solicitud del juez del juzgado séptimo penal, quien ordenó la incautación de las actas oficiales que certifican los resultados de los comicios presidenciales de agosto, según informó Naciones Unidas. Y hasta aquí las noticias internacionales en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Estefania, llambalbocá, arroba Noticiero Benevisión. Hacemos una pausa, regreso, estrenos y estrellas con nieve sotendo. No se aparten.